El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero En que venga la alegría, alabarte el sufrimiento En que venga la alegría, alabarte el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verte que yo le canto es al color de tus maizales Y no al verte de las boinas de matanzas tropicales Los que fueron a Vierna a quemar los arrozales Y hoy andan por estas tierras como andar por sus torrales Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar Y será una enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Tendré que llenar el vuelo se detenga en su volar Tendré que llenar el mundo con masacres en su volar Tendré que llenar el mundo con masacres en su volar Que después de alzar el vuelo, que se le seque en su volar Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Hermano nicaragüense, viva tu sombrero azul Hermano guatemalteco, viva tu sombrero azul Hermano mexicano, viva tu sombrero azul Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, que se le seque en su volar Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, que se le seque en su volar Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, que se le seque en su volar Queremos una paz con igualdad y con justicia Una paz sin escuadrones y sin prisas Una paz que hable de todos y del hombre Una paz que tenga amor y que construye Una paz que no encadene al pensamiento Una paz que surja del entendimiento No queremos una paz de copla y canto Que por dentro tenga hambre y tenga llanto Que haremos una paz sin muertos y sin bombardeos Una paz que no se quede en las palabras Una paz que no culmine la ternura Una paz sin deuda con los mercaderes Una paz elaborando amaneceres No queremos una paz de poco y nada Un ropaje de ilusión domesticada Queremos una paz sin invasores al acecho Una paz sin violadores del derecho Una paz encarnado en la conciencia Una paz que dignifique a la existencia Una paz que con el sol de la victoria Que ando vaya el carruaje de la historia Exigimos esa paz con dignidad La paz de la victoria Me escuché a mi chofer Yo también tengo Las manos a la voluntad de la vida Tampoco a mí me alcanza la comida Y andando y en tercera me mantengo Tiene un poco chofer para un momento Para echarte de tanca reflexiones Que salen del pasaje Que viajan los camiones Al ver que la tarifa ve en aumento Y tú Y tú Y tú Tienes En tus manos La palanca Puedes cambiar las cosas Puedes si tú quieres No esperes que de arriba Venga la solución Venga la solución a este mundo Disparejo No cambia el peor Date vuelta a la izquierda Date vuelta a la izquierda De una vez si quieres Haz el cambio a la izquierda Y vas a ver Al avión Al avión Al avión Al avión Y han abierto el semáforo a los precios Que al peso lo tienen evaluado Ayer la medicina, ahora la comida Y tú ahí parado haciendo el toro Acelera el chofer, el pensamiento Y ve si vale la pena el sacrificio Del pueblo que utiliza a diario tu servicio De ti que estás ganando, te al sustento Y tú, y tú tienes en tus manos La palanca Puedes cambiar las cosas, puedes si tú quieres No esperes que de arriba llegue la solución A este mundo disparejo, no cambia el peor Date vuelta a la izquierda de una vez si quieres Haz el cambio a la izquierda y vas a ver A la bio, a la bomba Mi bomba Uh, 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 uh A la bio, a la bomba Mingo mal Uh